Bienvenidos mis champions a tu canal Stigma Beats Edinson Cavani manda mensaje a la selección peruana Ya faltan solo horas para que la selección de Perú juegue la gran final ante Australia Y toda Sudamérica está apoyando al cuadro nacional Edinson Cavani no se hizo ajeno a esto Y analizó a Perú en una entrevista y esto dijo ¿Y cómo se manejan? ¿Qué opinas de la selección peruana? La verdad que es una selección muy competitiva Que lo viene demostrando y viene haciendo muy bien las cosas Creo que Gareca le ha hecho muy bien a todo ese grupo Por otra parte, la selección peruana ya está en Catar Así fue la primera práctica Cómo funcionó el aire acondicionado y el gol de Ricardo Gareca La blanquirroja realizó su primera práctica en Doha este sábado 11 de junio De cara a lo que será el partido de repechaje frente a Australia Donde los dirigidos por el estratega argentino Ricardo Gareca Disputarán un cupo para clasificar al Mundial Qatar 2022 La selección peruana cuenta con sus mejores armas para este cotejo Que será vibrante de inicio a fin Pero quizá una preocupante situación es la de Josie Mario Tung Al parecer, el volante no se habría recuperado Pues no fue parte del entrenamiento regular en Doha Previo a la práctica de la selección de Perú Ricardo Gareca se puso a realizar algunos toques al balón Con parte del cuerpo técnico Algo que concluyó en un disparo al arco Convirtiéndose en gol por parte del Tigre Sin duda, el estratega argentino recordó sus mejores momentos Cuando era futbolista en Boca Juniors, América de Cali Independiente y más equipos La blanquirroja entrenó en el estadio Yasin Bin Hamad Donde contó con un sistema de aire acondicionado al ras de cancha Para así estabilizar la temperatura para los futbolistas Pues el clima bordeaba aproximadamente los 40 grados De esta manera, los dirigidos por el Tigre Realizaron un entrenamiento con mayor comodidad Cabe resaltar que esto fue a las 6 pm hora en Qatar Cabe destacar que Perú y Australia se medirán mañana a la 1 pm horario peruano Dispuestos a medirse en el Ahmad Bin Ali Stadium El ganador tendrá un ticket para integrar el grupo D del Mundial Qatar 2022 Instancia donde esperan Francia, Dinamarca y Túnez Y bueno Champions, si ustedes que opinan Déjamelo saber aquí abajo en la caja de comentarios Que los estaremos leyendo Y no te olvides suscribirte a nuestro canal que es gratis Y nos vemos hasta un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!